La calidad de escamas de Sekio Domus no es muy buena Pero supongo que tendrán que hacerlo Estos recursos son cada vez más difíciles de conseguir Está empezando a gentirse como una tarea para mí ¡Hey! Parece que tu nuevo sobrino llegó al ambiente de lo esperado Odio cuando pasa esto Bueno, supongo que nos hemos adelantado ¿Qué? ¿Tiene pinta de estar hecho para ti? Ahora tendré que borrarle la memoria Esto va a tomar No volveré a dormir ¡Cállate ya, Hunter! 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 ¡Cállate ya, Hunter!